¡Hola! Soy Carlos y en este video te voy a enseñar a reparar tu iPhone de los reinicios constantes que sufre después de haber actualizado a iOS 12, ya que esto se trata de un problema de software del sistema operativo que vamos a poder reparar con nuestra herramienta. Para resolver el problema de los reinicios del iPhone después de actualizar a iOS 12, ustedes se van a tener que dirigir al link que les dejo en la descripción del video para que descarguen, instalen, activen este software, este programa llamado Rayboot, es la herramienta que vamos a utilizar ustedes la ejecutan y luego van a conectar su dispositivo hasta que Rayboot lo detecte. Una vez hecho esto vamos a colocarlo en modo recuperación dándole clic a la primera opción y vamos a esperar a que el iPhone se reinicie y nos muestre el logo de iTunes. Cuando esto suceda quiere decir que el dispositivo está en modo recuperación y luego vamos a poder darle clic donde dice arreglar todos los bloqueos de iOS. Cuando le demos clic acá vamos a poder acceder al modo avanzado y luego le damos clic donde dice reparar ahora. En el modo avanzado cabe destacar que el programa funciona de una manera más eficiente y más eficaz. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que Rayboot nos encuentre la versión más reciente del sistema operativo para poderlo instalar en nuestro iPhone. En este sentido tenemos que tener previamente una copia de seguridad en iTunes o en cualquier alternativa en caso de tener información importante. Ahora podemos darle clic donde dice seleccionar para seleccionar el IPSW, el archivo, la versión que ha encontrado Rayboot en nuestra computadora. Si por el contrario no tenemos esta versión descargada previamente, nosotros desde acá podemos descargar dicha versión para poder iniciar la reparación del sistema operativo posteriormente. Ahora Rayboot se va a encargar de verificar el sistema operativo que hemos seleccionado o el sistema que se ha descargado para corroborar que todo está correctamente. Y una vez hecho esto, el programa se va a encargar de reparar el sistema operativo en el iPhone. Esto quiere decir de que lo va a restaurar de fábrica y que vamos a perder toda la información. Pero una vez que el proceso de reparación finalice ya no vamos a tener el problema de los reinicios constantes en el iPhone. Ya solo resta configurar el sistema operativo y disfrutar de nuestro iPhone como nuevo.